Cuando una persona te gusta tu corazón se acelera, tus sentidos se potencian, te ríes, lloras sin ninguna razón aparente, tiene ganas de hacer locuras, de besar, de hacer el amor, pero amar es otra cosa, es algo más, es la profundidad de un sentimiento de complicidad con otra persona. Y esa complicidad y ese sentimiento y esa situación se da en este cuento de Guy de Maupassant, La señorita Perla, un maravilloso cuento de amor al que ahora damos comienzo y que espero que sea de tu agrado. La señorita Perla, un cuento de Guy de Maupassant ¿Qué idea tan singular tuve realmente aquella noche al escoger por reina la señorita Perla? El día de reyes voy todos los años a casa de mi viejo amigo Chantal. Mi padre, de quien era su amigo más íntimo, me llevo ya cuando era niño. He seguido yendo y seguiré yendo sin duda mientras viva y mientras haya un Chantal en el mundo. Los Chantal llevan por otro lado una existencia singular. Viven en París como si vivieran en Gris y Betot o Pontmaison. Cerca del observatorio tienen una casa con un jardincillo. Allí están a gusto como si estuvieran en provincias. ¿De París? ¿De París? ¿Del verdadero París? No conocen nada, no sospechan nada. ¿Están tan lejos, tan lejos? A veces, sin embargo, hacen un viaje, un largo viaje. La señora Chantal va de provisiones, como dicen en la familia, y va de grandes provisiones de la siguiente manera. La señorita Perla, que tiene la llave de los armarios de cocina, pues los armarios de ropa son administrados por él, ama en persona. La señorita Perla avisa que el azúcar toca a su fin, que las conservas están agotadas, que ya no puede gran cosa en el fondo del saco de café. Puesta así en guardia, contra la escasez, Madame Chantal inspecciona los restos tomando cosas en un cuadernito. Luego, después de haber apuntado muchas cifras, primero se entrega a largos cálculos, y luego a largas discusiones con la señorita Perla. Terminan, sin embargo, por ponerse de acuerdo y por fijar las cantidades de cada cosa, de las que proveerán para tres meses. Azúcar, arroz, ciruelas, café, mermeladas, botete guisante, melocotones, bojavante, pescados, ensalazón o ahumados, etc., etc. Después se decide el día de las compras y se va, en coche de alquiler en un coche con vaca, a una importante tienda de comestibles situada al otro lado de los puentes de los barrios nuevos. La señora Chantal y la señorita Perla hacen ese viaje juntas, misteriosamente, y vuelven a la hora de la cena extenuadas, aunque todavía emocionadas y zarrandeadas en el coupé, cuyo techo está cubierto de paquetes y bolsas, como un carruaje de mudanza. Para los Chantal, toda la parte de París situada al otro lado del Sena constituyen los barrios nuevos, barrios habitados por una población singular, ruidosa, poco honorable, que pasa los días en disipaciones, las noches en fiesta y que tira el dinero por la ventana. De vez en cuando, sin embargo, llevan a las jóvenes al teatro, a la ópera o cuando la obra es recomendada por el periódico que lee el señor Chantal. Las jóvenes tienen en la actualidad 19 y 17 años. Son dos chicas, guapas, altas, lozanas, muy bien educadas, demasiado bien educadas. También educadas, que pasan desapercibidas como dos graciosas muñecas. Nunca se me ocurriría la idea de prestar atención a cortejar a la señorita Chantal. Apenas si se atreve uno a dirigirle la palabra, de lo inmaculadas que se la siente, casi se tiene miedo a ser poco correcto si se le saluda. En cuanto a su padre, es un hombre encantador, muy instruido, muy abierto, muy cordial, pero que ante todo ama el reposo, la calma, la tranquilidad y que ha contribuido enormemente a modificar a su familia para vivir el a gusto, en una inmovilidad estancadora. Lee mucho, habla de buena gana y se enternece con facilidad. La ausencia de contactos, de trato y de choques han vuelto muy sensible y delicada a su epidermis, su epidermis moral. La menor cosa le conmueve, lo agita y lo hace sufrir. Lo Chantal pese a todo, tienen relaciones, pero unas relaciones restringidas cuidadosamente elegidas en el vecindario. También hace dos o tres visitas al año a parientes que viven lejos. En cuanto a mí, voy a cenar a su casa el 15 de agosto y el Día de Reyes. Eso forma parte de mis deberes como la comunión por Pascua para los católicos. El 15 de agosto invitan a varios amigos, pero a Reyes soy el único invitado. Así pues, este año, como los anteriores, fui a cenar a casa de los Chantal para celebrar la epifanía. Como de costumbre, di un abrazo al señor Chantal, a la señora Chantal y a la señorita Perla, e hice un gran saludo a las señoritas Luis y Paulina. Me preguntaron por mil cosas, por los sucesos del boulevard, por la política, por lo que pensaba la gente de los asuntos de Tonkin y sobre nuestros representantes. La señora Chantal, gruesa dama cuyas ideas me hacían el efecto de estar cortadas igual que los bloques de piedra labrada, tenía la costumbre de emitir, como conclusión en cualquier discusión política, la siguiente frase. Todo esto es mala semilla para más tarde. ¿Por qué siempre he imaginado que las ideas de Madame Chantal son cuadradas? No lo sé. Mas todo lo que dice adopta esta forma en mi mente, un cuadrado, un gran cuadrado con cuatro ángulos simétricos. Hay otras personas cuyas ideas siempre me parecen redondas y rodantes como aros. En cuanto han empezado una frase sobre alguna cosa, todo rueda, corre, le siguen diez, veinte, cincuenta ideas redondas, grandes y pequeñas que veo correr una tras otra al fin del horizonte. Otras personas también tienen ideas puntiagudas, aunque esto importa poco ahora. Se sentaron en la mesa como siempre, y la cena acabó sin que se hubiera dicho nada revelante. A los postes trajeron el roscón de reyes todos los años el señor Chantal era el rey. Era efecto de una casualidad continua o de un pacto familiar, no lo sé, pero infaliblemente la sorpresa aparecía en su parte de roscón y él proclamaba reina la señorita Chantal. Por eso me quedé estupefacto al sentir en un bocado de roscón algo muy duro que estuvo a punto de romperme un diente. Retiré suavemente aquel objeto de la boca y vi una muñequita de porcelana no mayor que una judía. La sorpresa me hizo exclamar. —¡Ah! Me miraron y Chantal dijo aplaudiendo. —¡Es Gastón! ¡Es Gastón! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Todos respondieron a coro. ¡Viva el rey! Y me ruboricé hasta las orejas como se ruboriza uno a menudo, sin razón, en situaciones algo tontas. Permanecía con los ojos bajos, sosteniendo entre los dedos aquel grano de loza, esforzándome por reír y sin saber qué hacer ni qué decir, cuando Chantal prosiguió. —¡Ahora hay que elegir una reina! Entonces me quedé aterrado. En un segundo mil ideas, mil suposiciones cruzaron por mi mente. —¿Querían que designase a una de las señoritas Chantal? —¿Era aquel un medio para hacerme decir a cuál prefería? —¿Era un suave, ligero, insensible pujón de los padres hacia un posible matrimonio? La idea del matrimonio ronda continuamente en todas las casas con hijas mayores y adopta todas las formas, todos los disfraces, todos los medios. Me invadió un miedo atroz a comprometerme y también una timidez extrema ante la actitud tan obstinadamente correcta y cerrada de las señoritas Luis y Paulina. Elegir a una, en detrimento de la otra, me pareció tan difícil como elegir entre dos gotas de agua y, además, el temor de aventurarme en una historia que me llevaría al matrimonio a pesar mío, muy suavemente, mediante procedimientos tan discretos, tan imperceptibles y tan tranquilos como aquella insignificante realeza. —Me alteraba de una forma horrible. Pero de pronto tuve una expiración y tendía a la señorita Perla la muñeca simbólica. Al principio todos se sorprendieron, luego apreciaron sin duda mi delicadeza y mi discreción, porque aplaudieron con furia. Gritaban, ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! En cuanto a la pobre solterona había perdido toda compostura, temblaba asustada y decía, —Pero yo no, no, yo no, no, se lo ruego yo, yo no, se lo ruego. Entonces por primera vez en mi vida miré a Perla y me pregunté, ¿quién era? Estaba acostumbrado a verla en aquella casa, como se ven los viejos sillones de tapicería en los que uno se sienta desde la infancia sin haberse fijado nunca en ellos. Un día, no se sabe por qué, porque un rayo de sol cae sobre el asiento, uno se dice de pronto, —Vaya, pero qué curioso es este mueble—, y se descubre que la madera fue labrada por un artista y que la tela es admirable. Nunca me había fijado en la señorita Perla. Formaba parte de la familia Chantal, eso es todo, pero ¿cómo? ¿A título de qué? Era una persona alta, delgada, que se esforzaba por pasar desapercibida, pero que no era insignificante. Se la trataba con cariño mejor que una criada, menos bien que a una pariente. De golpe, ahora advertía una cantidad de matices de los que hasta aquí no me había preocupado. La señora Chantal decía, —¡Perla! Las hijas señorita Perla, y Chantal la llamaba únicamente señorita con un aire tal vez más respetuoso. Me puse a mirarla. ¿Qué edad tenía? —¿Cuarenta años? —Sí, sí, cuarenta años. Aquella mujer no era vieja. Se envejecía. De pronto me sorprendió esta observación. Se peinaba, se vestía, se engalanaba de manera ridícula y, pese a todo, no era ridícula. ¿Tan sencillo y natural era su atractivo? ¿Tan velada y cuidadosamente oculta era su gracia? ¡Qué criatura tan extraña! ¿Cómo no había observado mejor? Se peinaba de una forma grotesca, anticuado, ricitos totalmente chuscos, y bajo aquella cabellera conservaba a lo virgen. Se veía una frente tranquila, surcada por dos arrugas profundas, dos arrugas de largas tristezas, luego dos ojos azules anchos y dulces, tan tímidos, tan temerosos, tan humildes. Dos bellos ojos que se habían quedado tan ingenuos, tan llenos de asombro de niña, de sensaciones jóvenes y también de penas que habían ocurrido dentro, enterneciéndolos sin turbarlos. El rostro era delicado y discreto en su totalidad, uno de esos rostros que se han apagado sin saber sido gastados o marchitados por las fatigas o las grandes emociones de la vida. Qué bonita boca y qué bonitos dientes, pero se hubiera dicho que no se atrevía a sonreír. Y de improviso la acompañé. La señorita Perla era mejor, cien veces mejor, más delicada, más noble, más orgullosa. Me quedé estupefacto ante mis observaciones. Servían el champán, tendí mi vaso a la reina, brindando por su salud con un cumplido bien pensado. Ella sintió deseos, me di cuenta. Deseó de taparse la cara con la servilleta. Luego, cuando mojaba sus labios en la clara bebida, todos gritaron, —¡La reina bebe! ¡La reina bebe! Entonces se puso completamente colorada y se ahogó. Rieron, pero comprendí que la querían mucho en la casa. Cuando la cena hubo acabado, Chantal me cogió del brazo. Era la hora de su puro hora sagrada. Cuando estaba solo, iba a fumarlo a la calle. Cuando tenía a alguien a cenar, se montaba a la sala del billar y él jugaba fumando. Aquella noche hasta había hecho fuego en el billar, debido a los reyes, y mi viejo amigo cogió su taco. Un taco muy fino que frotó con tiza poniendo mucho cuidado. Luego dijo, —¡Empieza tú, muchacho! Porque me tuteaba. Aunque ya tuviese yo veinticinco años, pero me conocía desde muy niño. Empecé, pues, la partida. Hice algunas carambolas, fallé otras, pero como el pensamiento de la señorita Perla rondaba mi cabeza, pregunté de pronto, —¡Y dígame, señor Chantal! ¿La señorita Perla es pariente suya? Dejó de jugar muy asombrado y me miró. —¿Cómo? ¿No lo sabes? ¿No conoces la historia de la señorita Perla? Pues no. —¿No? ¿No te la contó nunca tu padre? Pues no. —¡Vaya, qué raro! Ah, sí que es raro. Oh, pues, es toda una aventura. Se cayó. Luego continuó. —¿Y no sabes lo singular que es que me preguntes eso hoy, un día de reyes? ¿Por qué? —Ah, porque, escucha, hace de esto cuarenta años, cuarenta y un años hoy mismo, día de la epifanía. Entonces vivemos en Letours, en las murallas, pero ante todo debo explicarte cómo era la casa para que comprendas bien. Ruy está construida sobre una ladera o, mejor dicho, sobre un cerro que domina una gran región de praderas. Teníamos allí una casa con un hermoso jardín colgante, sostenido en el aire por unos viejos parapetos de fortificaciones. Así, pues, la casa estaba en la ciudad, en la calle, mientras que el jardín dominaba la llanura. También había una puerta de salida de ese jardín al campo, al final de una escalera secreta que descendía por el espesor de los muros, como hay tantas en las novelas. Un camino pasaba por delante de esa puerta provista de una gran campana, porque los aldeanos, para evitar un gran rodeo, traían y venían allí sus provisiones. Te haces cargo del lugar, ¿verdad? Bueno, pues ese año en Reyes nevaba desde hacía una semana. Se hubiera dicho el fin del mundo. Cuando íbamos a las murallas a mirar la llanura, nos producía frío en el alma aquella inmensa comarca blanca, completamente blanca, helada, y que relucía como barniz. Se hubiera dicho que Dios había empaquetado la tierra para enviarla al desván de los viejos mundos. Te aseguro que era muy triste. Estábamos en familia en aquel momento y éramos muchos, muchísimos. Mi padre, mi madre, mi tío, mi tía, mis dos hermanos, mis cuatro primas, eran unas chicas preciosas, me casé con la mejor. De toda esa gente ya solo estamos vivos tres, mi mujer, yo y mi cuñada que vive en Marsella. ¿Cómo se desgrana una familia? Tiemblo cuando lo pienso. Yo tenía quince años, puesto que ahora tengo cincuenta y seis. Íbamos a celebrar los reyes y estábamos muy alegres, muy alegres. Todos esperaban la cena en el salón cuando mi hermano mayor, Jax, empezó a decir. Hay un perro que aúlla en el llano desde hace diez minutos. Debe ser un pobre animal perdido. No había terminado de hablar cuando sonó la campanilla del jardín. Tenía un sonido grave de campana de iglesia que hacía pensar en los muertos. Todo el mundo se estremeció. Mi padre llamó al criado y le mandó ir a ver. Esperamos en medio de un gran silencio. Pensábamos en la nieve que cubría toda la tierra. Cuando el hombre volvió afirmó que no había visto nada. El perro seguía huyendo sin cesar y su voz no cambiaba de sitio. Nos sentamos en la mesa, pero estábamos algo intranquilos, sobre todo los jóvenes. Todo fue bien hasta él, asado. Entonces la campana vuelve a sonar de nuevo. Tres grandes campanadas, largas, que vibraron hasta en la punta de nuestros dedos y que nos cortaron en seco el aliento. Nos quedamos mirándonos con el tenedor en el aire, escuchando siempre y embargados por una especie de miedo sobrenatural. Por fin habló mi madre. Es sorprendente que hayan esperado tanto tiempo para volver a llamar. No vaya solo Baptiste. Uno de estos caballeros le acompañará. Mi tío François se levantó. Era una especie de Hércules, muy orgulloso de su fuerza y que no temía nada en el mundo. Mi padre le dijo, coge la escopeta, no se sabe lo que puede ser. Pero mi tío solo cogió un bastón y salió a punto con el criado. En cuanto a nosotros nos quedamos temblando de terror y de angustia sin comer, sin hablar. Mi padre trató de tranquilizarnos. Ya veréis, dijo, como será algún méndigo o alguien que se ha perdido en la nieve. Después de haber llamado la primera vez, viendo que no le habrían enseguida, ha intentado encontrar el camino luego. Como no lo ha conseguido, ha vuelto a nuestra puerta. La ausencia de mi tío nos pareció que duraba una hora. Por fin volvió furioso soltando juramentos. ¡Nada, maldita sea, algún bromista! Únicamente este maldito perro que aullá a cien metros de los muros. Si me hubiera llevado la escopeta lo habría matado para hacerlo callar. Nos pusimos a cenar de nuevo, pero todo el mundo estaba ansioso. Se advertía que aquello no había terminado. ¿Qué iba a pasar algo? Que la campana volvería a sonar dentro de un rato. Y sonó. Precisamente en el momento en que cortaban el roscón de reyes, todos los hombres se levantaron al mismo tiempo. Mi tío François, que había bebido champán, afirmó con tal furia que iba a matarlo que mi padre y mi tía se abalanzaron para impedírselo. Mi padre, aunque muy tranquilo y algo impotente, cojeaba desde que se había roto una pierna al caerse del caballo, declaró también que quería saber lo que era y que iría. Mis hermanos de dieciocho y veinte años corrieron a buscar sus escopetas y, como apenas me prestaban atención, me apoderé de una carabina de salón y me dispuse a acompañar también a los expedicionarios. Partimos enseguida. Mi padre y mi tío iban delante con Baptiste, que llevaban una linterna. Mis hermanos Jack y Paul lo seguían y yo iba detrás, a pesar de las súplicas de mi madre, que se quedaba con su hermana y mis primas en el umbral de la casa. La nieve había empezado a caer de nuevo hacía una hora y cargaba con su peso todos los árboles. Los abetos se doblaban bajo aquel peso o traje lívido, parecidos a pirámides blancas, a enormes panes de azúcar y, a través del telón gris, de los copos menudos y apretados, apenas se distinguían los arbustos más ligeros, completamente pálidos en la sombra. Caía tan espesa la nieve que no se veía más allá de diez pasos, pero la linterna arrojaba una gran claridad delante de nosotros. Cuando empezamos a bajar la escalera de caracol, excavada en la muralla, tuve miedo, de veras. Me pareció que alguien caminaba detrás de mí, que iban a cogerme de los hombros y a llevárseme, y tuve ganas de volver, pero como había que atravesar de nuevo todo el jardín, no me atreví. Oí que abrían la puerta que daba al llano. Luego mi tío empezó a soltar juramentos. ¡Por Cristo! ¡Ha vuelto a marcharse! ¡Como le vea, aunque sólo sea su sombra, le meto una bala! Era siniestro ver el llano, o más bien sentirlo delante de uno, porque no se veía. Sólo se veía un velo de nieve sin fin. Arriba, abajo, enfrente, a la derecha, a la izquierda, por todas partes. Mi tío continuó. Mira, ahí está otra vez ese perro aullando. Ya le enseñaré yo cómo se dispara. Eso, que saldremos ganando. Para mi padre, que era bueno, replicó, más vale que vayamos a buscar a ese miserable animal que aúlla de hambre. El pobre ladra pidiendo ayuda, llama como un hombre en apuros. ¡Vamos! Y nos pusimos en marcha a través de aquella cortina, a través de aquella nevada espesa, continua, a través de aquel musgo que llenaba la noche y el aire que se movía, flotaba, caía y helaba la carne derritiéndose la helada igual que habría quemado, con un dolor vivo y rápido sobre la piel, cada vez que le tocaban los pequeños copos blancos. Nos hundíamos hasta las rodillas en aquella pasta blanca y fría, y había que levantar muy alto los pies para caminar. A medida que avanzábamos, la voz del perro se volvía más clara, más fuerte. Mi tío gritó. ¡Ahí está! No te tuvimos para observarlo como se debe hacer frente a un enemigo que encontramos en la oscuridad. Yo sí que no veía nada. Entonces alcancé a los otros y lo vi. Era horrible y fantástico de ver aquel perro. Un gran perro negro. Un perro pastor de pelo largo y cabeza de lobo, alzado sobre sus cuatro patas. Al final del largo reguero de luz creado por la linterna sobre la nieve. No se movía. Se había callado y nos miraba. Mi tío dijo. ¡Qué raro! No avanza ni retrocede. Me entran ganas de pegarle un tiro. Mi padre replicó con voz firme. No. Hay que cogerlo. Entonces mi hermano Jacques añadió. Pero no está solo. Hay algo a su lado. En efecto, había algo detrás de él. Una cosa gris, imposible de distinguir. Volvimos a ponernos en marcha con precaución. Y al ver que nos acercábamos, el perro se sentó sobre sus patas traseras. No parecía malo. Más bien contento de haber conseguido atraer a la gente. Mi padre fue derecho, hacía él y lo acarició. El perro le lamió las manos y vimos que estaba atado a la rueda de un carrito. Una especie de carrito de juguete completamente envuelto en tres o cuatro mantas de lana. Separamos aquellas ropas con cuidado y, cuando Baptiste acercaba a su linterna la puerta del carrito que parecía un nido rodante, vimos dentro a una criatura que dormía. Nos quedamos tan estupefactos que no podíamos articular una palabra. Mi padre fue el primero en recobrarse y, como era de gran corazón y de alma algo exaltada, extendió la mano sobre el pecho del cochecillo y dijo, Pobre abandonado, serás de los nuestros. Y ordenó a mi hermano Jacques que empujase delante de nosotros el hallazgo. Mi padre añadió, pensando en voz alta, Algún hijo del amor cuya pobre madre ha venido a llamar a mi puerta esta noche de Epifanía, el recuerdo del niño Dios. De nuevo se detuvo y, con todas sus fuerzas, gritó a través de la oscuridad hacia los cuatro puntos cardinales, Mi tío no contestó, pero en la sombra hizo una señal de la cruz porque, a pesar de sus aires de fanfarrón, era muy religioso. Habíamos desatado al perro que nos seguía. ¡Ah! Y qué curioso fue ver la entrada a casa. Primero tuvimos muchos problemas para subir el carrito por la escalera de las murallas. Lo conseguimos, sin embargo, y lo llevamos hasta el vestíbulo. ¡Qué divertida, contenta y asustada estaba mamá y mis cuatro primitas, la más joven tenía seis años, se parecía a cuatro pollos alrededor de un nido! Por fin detiramos su cochecito a la criatura que seguía durmiendo. Era una niña, de unas seis semanas de vida, y entre las mantillas aparecieron diez mil francos de oro. ¡Sí! ¡Diez mil francos! Que papá colocó para formarle una dote. No era por tanto hija de pobres, y sí, quizá la hija de algún noble con una pequeña burguesa de la ciudad, o también. Hicimos mil suposiciones, pero nunca se supo nada, pero nada, nunca se supo nada. Ni el perro fue reconocido por nadie, no era del pueblo. En todo caso, aquel o aquella que había venido a llamar tres veces a nuestra puerta, conocía bien a mis padres, por haberlos elegido de aquella manera. Así fue, como la señorita Perla entró con seis semanas de edad en la familia Chantal. No fue sino más tarde cuando le dimos el nombre de la señorita Perla. Al principio la bautizamos como Mary, y debía servirle de nombre familiar. Le aseguro que fue muy divertida la vuelta al comedor con aquella cría despierta, que miraba a su alrededor aquella gente, y aquellas luces con sus ojos bajos, azules y turbios. Volvimos a sentarnos a la mesa y repartimos el roscón. Yo era el rey, y elegí por reina a la señorita Perla, como usted hace rato, pero ese día apenas se dio cuenta del honor que se le hacía. La niña fue adoptada y criada en la familia, creció, pasaron los años, era amable, dulce, obediente. Todos la querían y la habríamos mimado de una manera abominable de no haberlo impedido mi madre. Mi madre era una mujer de orden y de jerarquía. Consentía en tratar a la pequeña como a sus propios hijos, pero se empeñaba sin embargo en que la distancia que nos separaba estuviese bien marcada, y la posición bien establecida. Por eso, en cuanto la niña tuvo capacidad de comprensión, le contó su historia haciéndole comprender suavemente, suavemente, cariciosamente incluso, con cariño, que para lo Chantal era una hija adoptiva, recogida, pero en última estancia una extraña. Ella comprendió aquella situación con una inteligencia singular, con un instinto sorprendente, y supo asumir y conservar el sitio que se le dejaba con tanto tacto, gracia y gentileza, que emocionaba a mi padre hasta hacerlo llorar. Hasta mi madre quedó tan conmovida por la gratitud apasionada y el afecto algo temeroso de aquella graciosa y tierna criatura que empezó a llamarla mi hija. A veces, cuando la pequeña había hecho algo bueno, delicado, mi madre se subía las gafas hasta la frente, cosa que siempre indicaba en ella una emoción y repetía, «¡Esta niña es una perla! ¡Una verdadera perla!» Ese nombre se le quedó a la pequeña Claire, que se convirtió para nosotros y siguió siendo la señorita Perla. El señor Chantal se cayó. Estaba sentado sobre la mesa de billar, con los pies colgando, y jugueteaba con una bola en la mano izquierda mientras con la derecha manoseaba un trapo que servía para borrar los puntos en la pizarra que llamábamos el trapo de la tiza. Algo colorado, con voz sorda, ahora hablaba consigo mismo, arrastrado por sus recuerdos, caminando suavemente por las cosas antiguas y viejos acontecimientos que despertaban en su cabeza. Igual que se camina al pasear por los viejos jardines familiares donde uno fue criado y donde cada árbol, cada sendero, cada planta, cada cebo puntiagudo, los laureles que huelen bien, los tejos cuya graña roja y suculenta se aplasta sobre los dedos, hacen surgir a cada paso un pequeño suceso de nuestra vida pasada, uno de esos minúsculos sucesos insignificantes y deliciosos que forman, el fondo mismo, la trama de la existencia. Yo seguía frente a él, pegado a la pared, con las manos apoyadas en mi taco de billar, inútil. Al cabo de un minuto continuó, —Cristo, qué bonita era los dieciocho años y graciosa y perfecta. ¡Ay, qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué buena y animosa y encantadora muchacha! Tenía unos ojos, unos ojos azules, transparentes, claros, como nunca he visto otros, nunca. Se volvió a callar. Pregunté, ¿por qué no se ha casado? Respondió, no a mí, sino a aquella palabra que pasaba, casado. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso? No quiso. Tenía, sin embargo, treinta mil francos de dote y pidieron su mano varias veces. No quiso. Parecía triste en esa época. Fue cuando me casé con mi prima, la pequeña Charlotte, mi mujer, a la que estaba prometido hacia seis años. Miraba a señor Chantal y me parecía que calaba en su espíritu, que penetraba de golpe en uno de esos humildes y crueles de tramas de los corazones honestos, de los corazones rectos, de los corazones sin reproche, en uno de esos dramas inconfesados, inexplorados, que nadie ha conocido, ni siquiera a los que con sus mudas resignadas víctimas. Y de repente me impulsó una curiosidad audaz y pregunté. ¿No habría debido desposarla usted, señor Chantal? Se sobresaltó, me miró y dijo. ¿Yo? ¿Desposar a quién? ¿A la señorita Perla? ¿Por qué? Porque la amaba más que a su prima. Me miró con unos ojos extraños, redondos, asustados. Luego dijo. ¿Qué? Yo la quise. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Quién le ha dicho eso? Se ve. Y por ella atordó usted tanto tiempo en casarse con su prima que llevaba esperándola seis años. Soltó la bola que tenía en la mano izquierda, cogió con las dos manos el trapo de la tiza y cubriéndose con él la cara empezó a sollozar en él. Lloraba de una forma desoladora y ridícula. Como llora una esponja que estrujamos por los ojos, la nariz y la boca al mismo tiempo. Y tosía, escupía, se sonaba en el trapo de la tiza, se enjugaba a los ojos, se estornudaba, empezaba de nuevo a llorar por todas las aberturas de su rostro con un ruido de garganta que hacía pensar en gargarismos. Asustado y avergonzado, yo tenía ganas de marcharme y ya no sabía qué decir, qué hacer, qué intentar. Y de pronto, la voz de la señora Chantal resonó en la escalera. —¡Es que nunca se acaba el puro! Abrí la puerta y grité. —¡Sí, señor, ahora bajamos! Luego me abalancé hacia su marido y agarrándolo por los codos. —¡Señor Chantal, amigo Chantal, escúcheme! Su mujer lo llama, tranquilícese, tranquilícese enseguida. —¡Hay que bajar, tranquilícese! Y empezó a enjugarse a conciencia, la cara con el trapo que, desde hacía dos o tres años, limpiaba todas las marcas de la pizarra. Luego apareció mitad blanco y mitad colorado con la frente, la nariz y la mejilla y el mentón embadurnados de tiza y los ojos hinchados llenos todavía de lágrimas. Lo cogí de las manos y lo arrastré hasta su habitación murmurando. —¡Le pido perdón! ¡Le pido mil perdones, señor Chantal, por haberle causado esta pena! Pero yo no sabía, ¿me comprende? Me estrechó las manos. —¡Sí, sí, hay momentos difíciles! Luego hundió la cara el ajo faina. Cuando la sacó, todavía no me pareció presentable, pero se me ocurrió la idea de una pequeña artimaña. Cuando se inquietaba, mirándose en el espejo, le dije, basta con que diga que tiene una mota de polvo en el ojo y podrá llorar delante de todos cuanto quiera. Bajó, en efecto, frotándose los ojos con el pañuelo. Se inquietaron, todos quisieron buscar la mota de polvo que no se encontró y se contaron historias parecidas en las que habían tenido que ir en busca del médico. Yo, mientras tanto, me había reunido con la señorita Perla y la miraba, atormentado por una curiosidad ardiente, una curiosidad que se convertía en sufrimiento. En efecto, había debido de ser bonita, con sus ojos dulces tan grandes, tan tranquilos, tan anchos que daba la impresión de no cerrarlos nunca, como hace el resto de los humanos. Su atuendo era algo ridículo, un verdadero atuendo de solterona que la delucía sin afearla. Me parecía estar viendo en ella como acaba de ver en el alma del señor Chantal que vislumbraba de principio a fin aquella vida humilde, sencilla y sacrificada, pero una necesidad acudía a mis labios, una necesidad acuciante de interrogarla, de saber si también ella le había amado, si había padecido como en aquel largo sufrimiento secreto agudo que no se ve, que no se sabe, que no se adivina, pero que escapa durante la noche en la soledad de la habitación a oscuras. La miraba, veía palpitar su corazón bajo su blusa bordada y me preguntaba si aquel dulce rostro cándido había gemido cada noche en el espesor húmedo de la almohada y sollozado con el cuerpo sacudido por estremecimientos en medio de la fiebre del lecho ardiente y le dije en voz baja como hacen los niños que rompen un juguete para ver dentro si hubiera visto llorar a señor Chantal hace un momento habría sentido lástima. Se estremeció. ¿Cómo? ¿Lloraba? Oh, sí, lloraba. ¿Y por qué? Pareció emocionarse mucho. Respondí por usted. ¿Por mí? Sí. Me contaba cuánto la había querido en otro tiempo y lo mucho que le había costado casarse con su mujer en lugar de con usted. Su cara pálida pareció alargarse un poco, sus ojos siempre abiertos, sus ojos tranquilos se cerraron de golpe tan rápidos que parecían haberse cerrado para siempre. Desvaló desde su silla al suelo y se desplomó despacio, lentamente, como habría hecho un echarpe caído. Grité. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La señorita perra se encuentra mal. La señora Chantal y sus hijas se precipitaron y cuando buscaban agua, una servilleta y vinagre, yo cogí mi sombrero y me fui. Me marché a zancadas, con el corazón estremecido, la conciencia llena de remordimientos y de pesar. Pero a veces también estaba contento, me parecía haber hecho algo, lo hablí necesario. Me preguntaba, ¿he hecho mal? ¿he hecho bien? Conservaban aquello en el alma como se guarda plomo en una llaga cerrada. ¿No serán más felices ahora? Era demasiado tarde para que volviese a empezar su sufrimiento y demasiado pronto para que lo recordaran con ternura y acaso una noche de primavera conmovidos por un rayo de luna caído sobre la hierba a sus pies, a través de las ramas se cogerán y se estrecharán la mano en recuerdo de todo aquel sufrimiento sofocado y cruel? ¿Y acaso también ese breve abrazo hasta pasar a sus venas un poco de ese escalofrío que no habrán conocido y que echará sobre aquellos muertos resucitados durante un segundo la rápida y divina sensación de esa ebriedad, de esa locura que da a los enamorados más felicidad en un estremecimiento de la que pueden recoger en toda su vida los demás hombres? Fin ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias.